Una reconocida marca de relojes hizo su lanzamiento de la más reciente colección y pues esta es una información muy importante también para todas las personas que les gustan los accesorios. El tiempo de los famosos siempre está contra reloj. Es por eso que ellos siempre en su muñeca cuentan con este accesorio que les ayuda a estar a tiempo en cada lugar, momento y situación. Pues una reconocida marca de relojes lanzó su nueva colección para esta temporada que se ha convertido en la herramienta vital para hombres y mujeres. Esta nueva colección se llama X-Lite, combina dos materiales, un aluminio muy fino, inserciones de plástico. Este aluminio lo que le brinda es una ligereza espectacular a estos relojes para aquellas personas que les gusta portar o adornar su muñeca con una caja muy grande pero que no quieren sacrificar la comodidad. Esta es la colección perfecta. Relojes más llamativos, elegantes y contemporáneos son los preferidos para cada ocasión y los famosos nos dijeron cuál es su estilo. Me encantan los relojes modernos pero también un poco más sutiles. Soy más bien conservador como mi mamá y mi papá. No, la verdad sí es que me gusta más la línea elegante. Para algunos en cambio es un objeto de deseo y tienen más de uno. No colecciono muchas cosas pero de las pocas cosas que me gusta coleccionar son los relojes y tengo unos que son un poco más clásicos, más casuales, tengo los más deportistas. Para otros siempre deben estar acorde con su ánimo y look para el día y así lograr una armonía al salir de casa. No, yo soy más clásico, brother. El anterior que tenía es súper bonito de un pulso en cuero. Me lo pongo a veces con algún traje o algo así y este me funciona para estar así, más informal. Pero algunos ya están pidiendo el regalo para el día del parque. Puede lucir para trajes por, para salir en sudadera, de pronto una sudadera bien puesta, no cualquier sudadera. Y el reloj obviamente como dicen hoy en día los fashionistas, es un accesorio para nosotros los hombres. Con esa colección desde ahora nadie tendrá excusa llegar tarde y se transportará directamente al futuro.